Hay caminito de rieles que largo te estás haciendo y yo que me desespero por ver al amor que tengo Ya me cansé de contar los postes que van pasando y ahora me pongo a pensar si me estarán engañando Ya no me lo anuncies tanto, si todavía no llegamos ¿A qué diablos vas pitando? Ya se de vista la loma que está cerca del potrero Pero ella nada que asoma y yo que me desespero Titito sigue sonando, avísale a mi amorcito A ver si me está esperando Ahora si vamos llegando, ya se oyen ladrar los perros Mi compadre anda sembrando y allá se ven los becerros Dejen pasar, no me estorben que ya quiero estar abajo Ya vi de tus ojos negros después de tanto relajo Ya vine y adiós bendigo Te traje un anillo de oro Para casarme contigo Te traje un anillo de oro Para casarme contigo Te traje un anillo de oro